La Turista 1.999.000 Ahí va la turista 1.999.000 Hola Flor ¿Qué tal estás? Ven aquí, a ver. ¿Cómo te llamas? Flor. ¿Cómo te llamas? Flor. Hola Flor. ¿Cómo te llamas? Flor, Flor, Flor. Flor la guapa. ¿Está bueno el potito? Pues estar allí. ¿Está rico? Sí, creo que sí. ¿Eh? No lo sé. Hola Flor. Porque somos pequeños. Escúchame, mamá. ¿Eh? Es lo que te digo yo. No me haces de chiste. Ahora va a poner limón. Hemos estado tú... Hemos tenido el mejor cocinero. Sí, nos han puesto pollo, alimón... Mierda. El próximo día te apuntas... Sí. Pero pronto. Es que comemos muy tarde. Es que comemos muy tarde. No me haces un beso. Porque no sabes dónde está. Se mueren ahí. Un beso. Guapa. Bueno, estamos dando un paseo por Giyayo, ¿no? Un beso. Ahora vamos, venga, vamos. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. Ahora vamos con la chaquetita nueva que tiene Flor. ¿Verdad Flor? ¿Eh? La chaquetita guapa que tiene Flor. ¿Eh? Adiós, eh. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Estamos en el puente de... ...Marte. Y de pronto vemos a Flor. ¡Hola, Flor! ¿Vamos a un paseo? El río que es la tierra. ¿Qué tal estás? ¡Hola, Flor! ¿Qué tal estás? ¡Marte! Más bonita de Puerto Rico. ¡Sí es! Y abajo están los patitos. Este es maravilloso río. Es poca ríos. El río. Mezcla con otro que baja. Baja con otro río. Aquí están las ruedas. Los patitos. Mira, mira el patito. Y me ve en el río. Bueno, pues aquí ya pedimos el puente. Adiós. 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 Aquí está el lugo inquilino. Este va a ir enseguida a la cazuela. Qué guapo está, ¿verdad? Y qué rico estar al lobo, ¿eh? Ahora se dispone flor a pasear. Flor, mira, ven. Flor. Ahí está Flor hoy. Qué guapa está hoy, ¿eh? Hoy está de este amarillo, con el gorro. Ven aquí. A ver, ¿cómo te llamas? De Sol, Sol, Sol. ¿Y de qué pueblo eres? Sol, Sol. ¿De qué pueblo eres? Sol. ¿Eh? De San Andrés. Sí. A ver, mírame. ¡Hala! Ahí está la moza comiendo un platanito. Ella solita, ¿eh? Sí. Ella solita come ya un platanito. ¡Hala, come! Venga, come. Estamos, estamos en Trillayo, ¿eh? Hacía tiempo que no, que no venías. Ven, dame un besito. Flor, dame un besito, ven. Dame un besito, ven. Ahí está. Ahí viene a dame un besito. Ahí viene. Aquí viene un besito. Sé lo que sí. Ahí viene. Ahí viene. Ah... Ahí viene. a ver si encontramos la avioneta porque estaba aparcada la última vez pues ahí sigue ahí sigue la avioneta ahí está la avioneta mírala, mírala allí, mírala ahí la tenemos ya lleva unos cuantos meses ahí bueno ahora viene flor para acá y nos vamos a coger la avioneta verdad a la vía dios adiós adiós